De Diego Maradona siempre se pueden decir una y mil cosas. Cada vez que lo nombramos no podemos dejar de recordar todo lo que consiguió adentro del campo de juego y lo que significó para el fútbol argentino y mundial. Fuera de las canchas, siempre generó polémicas con sus declaraciones y con sus actitudes. Actualmente se encuentra en Dubái y Matías Morla, su abogado, contó detalles de su vida personal. L. Vive en sitio muy especial, es en medio de una montaña y tiene seis kilómetros y recorrerla lleva mucho tiempo. Hay un zoológico con 40 especies de animales, plantación de toda clase, 20 empleados las 24 horas, tres choferes. Inclusive, los autos de Diego el Rolls-Royce y el Mercedes-Benz son usados para moverse en la casa, porque al estar en una montaña y con tanta distancia, hay sectores que se llega así con autos especiales, declaró. Así también, habló sobre el arreglo con la empresa de videojuegos Kaanami, aunque no aclaró el monto del acuerdo. Charlamos con su gente y nos dieron la razón. La plata que nos dieran se va a utilizar para un proyecto futbolístico de construir canchas en Tandil, afirmó tras la polémica que se generó por en uso de imagen y derecho del 10.